Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía. Bienvenidos a un programa más de La Mesa Redonda. Hoy es viernes 21 de mayo del 2020. Vamos a conversar con el licenciado Marco Aurelio Peña Morales. Hoy hemos determinado un tema sumamente interesante, la partidocracia y el relevo generacional. ¿Cuántos años tenés vos, Marco Aurelio? 31. Es válido entonces hablar de relevo generacional. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuál es la crítica que un hombre de 34 años... 31. De 31, perdón. Ya me hizo más de 3. Y bueno, ¿cuál es el problema de ser mayor? Bueno, lo justo es lo justo. La partidocracia y el relevo generacional. Que... Quiero ligar este tema a algunas expresiones que han habido recientemente de agrupaciones políticas que se presentan nuevas, pero que son viejas en realidad. Correcto. Te voy a citar dos nombres. Pues arriba Nicaragua, que representa el señor Álvaro Robelo, y avanza la República o la República avanza el doctor Nobel Vidaurre. Después, te voy a hablar de organizaciones como el Frente Sandinista, que ya es veterana en términos de edad, ¿verdad? Ya no es una organización nueva. El Partido Liberal Constitucionalista te está refiriendo a esa partidocracia. Ok. ¿Cuál es tu planteamiento? Muy bien. El planteamiento inicial es el siguiente. Yo he... Yo... El año pasado a mí me obsequiaron un libro que se llama Conflicto político de Nicaragua desde la colonia hasta 1934, si no mal recuerdo. El doctor Valdison, su tesis doctoral, me lo obsequió con una dedicatoria porque una amiga mía, la profesora Gemara Ramírez, me parece que le contó mis inquietudes en estos temas. Yo quiero aclarar ante todo que yo soy un científico social y un intelectual comprometido con su tiempo. La política, a mí en lo particular, me interesa como actividad que te permite transformar tu realidad inmediata y me interesa como objeto de investigación y análisis y como método de organización. En este sentido, podemos decir que la política es demasiado importante como para dejársela solamente a los políticos de vocación y profesión, porque es algo que nos compete a todo. Recordemos que política viene de polis, del griego polis, que es ciudad-estado. Cuando decimos partidocracia, bueno, volviendo a la tesis del doctor Valdison, él en su libro deja claro, o mejor dicho, sostiene que en el tiempo de estudio y hasta nuestro día, él se atreve a decir que sigue operando lo mismo, en Nicaragua la lucha por el poder político no es ni por propuestas ni por principios ideológicos, sino por intereses mezquinos, por caprichos y por pasiones. Simple y sencillamente resumido todo esto, ¿a quién va a ocupar la silla presidencial? Es el poder por el poder mismo. Entonces, cuando tu cultura política está marcada por este tipo de comportamiento, el país siempre va a estar anclado al subdesarrollo. No puedes hacer absolutamente nada fuera de esto, porque esto más bien se convierte en una camisa de fuerza. Un círculo de poder, se mantiene en el poder, luego es desplazado por otro círculo de poder, se crean anillos de poder, se crean pequeños feudos, se crean toda suerte de formas de gobierno de facto al margen de la constitución política y luego son desplazados por la fuerza. Nuestra historia está llena de cuartelazos, de golpes de Estado, de revoluciones, de fratricidios, de guerras civiles, de fratricidios a los Caín y Abel y a los Rómulos y a los Remos. Y entonces, eso ha marcado el círculo, perdón, los episodios de violencia sociopolítica a lo largo de la historia de Nicaragua, sin que se logre hacer las paces más allá de 30 años. Entonces, luego de esta tesis yo derivo de que democracia no es partidocracia. Y más allá de los dilemas de la democracia, que en América Latina la democracia tiene muchos dilemas por cuanto la mayoría de las personas en América Latina, podemos decir que tienen todavía una cultura política en construcción todavía no definida, por así decirlo. Un tercio de la población latinoamericana estaba sumido en la pobreza. Cuando vos tenés casi un tercio de la pobreza y cada pobre va a votar, tenés en cuenta que las personas en Estado, en una situación de vulnerabilidad, de precariedad, de informalidad, no están al tanto de cuáles son las vertientes políticas desde el punto de vista ideológico, cuáles son las propuestas políticas que pueden ser viables y factibles, o cuáles son los programas de gobierno que los diferentes partidos ofrecen y que van a regir, y en base a eso van a regir, en teoría, los futuros 5 o 10 años. A esa situación agregarle el analfabetismo político, que realmente también tiene que ver con el analfabetismo funcional que la gente tiene. Exactamente. Entonces, y las élites, que podría bien catalogarse como oligarquía criolla en muchos de nuestros países, porque todavía tenemos mentalidad de colonia, ese es otro resabio, la mentalidad de colonia, los complejos de colonia y los privilegios de colonia, siempre están defendiendo su estatus quo, sus privilegios por ser oligarquía criolla, ¿y por qué se les llama oligarquía criolla? Por cómo se comportaba la clase peninsular durante el tiempo de la colonia. Estaban los peninsulares, que eran los españoles, ¿verdad?, ya radicados en Nicaragua y estaban los criollos, ¿verdad?, que eran los descendientes de los españoles que ya se habían mezclado con... En los peninsulares porque viven en la península, allá en España, ¿verdad?, ya los hijos acá, ¿verdad?, eran los hijos de esos españoles. O los nacidos allá, pero que se habían... Y se habían asentado acá, estrolado acá. Exactamente, pero los que ya se mezclaron acá con los nativos o con los aborígenes, entonces ya son criollos, pero que también defendían sus privilegios de clase, ¿verdad?, por provenir de la península, de la corona española. Entonces, democracia no es partidocracia. Democracia es una autoridad concedida o la soberanía reconocida al pueblo, a la gente, a la población para que haya una distribución del poder. Y esa distribución del poder en una democracia, a como se debería de entender, radica en el poder político, en el poder económico, ¿verdad?, que los economistas insistimos bastante en el mercado y en el poder social a través de diferentes organizaciones sin fines de lucro, grupos de presión, grupos de interés, activistas, tenemos a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera aclaración que yo te debo de hacer de por qué la partidocracia tradicional. Ahora, partidocracia tradicional porque no cambian los mismos patrones de comportamiento, ¿verdad?, en función de una nueva praxis política en Nicaragua. Bueno, los partidos en Nicaragua han sido, han tenido dueños, han tenido, sí, en efecto, dueños. Déjame decirte que una de las afirmaciones clásicas en las ciencias políticas es decir que las clases sociales se organizan en partidos políticos para tomar el poder. En su conjunto, la sociedad establece el rol para los partidos políticos en una contienda electoral que accedan al poder, la única vía constitucional. Obviamente, entonces, estos herederos de la cultura española que reclama sus privilegios en tierras americanas ha seguido vigente y se expresó en algunos momentos en los conservadores. Quienes quisieron antagonizar los privilegios y las posiciones de esta idea conservadora fueron los liberales. Llamarle a eso en su tránsito histórico, timbucos y calandracas, legitimistas, etc. Y ordenadores. Pero, desembocamos a las paralelas históricas que teníamos en el año 79, liberales y conservadores. Después hay alguna tesis, sobre todo la del doctor Gustavo Mercado Sánchez, a quien le enviamos un saludo, porque ya está en su casa después de haber estado hospitalizado, perdónenme esta digresión. Él afirma que, en alguna medida, el Frente Sandinista se asumió conservador y pasó a sustituir a la línea tradicional conservadora, existiendo entonces una paralela conformada por liberales y sandinistas conservadores. Esa es la tesis de él. Ok, ahí llegamos a este entuerto que tenemos ahora. Pero antes debemos de pasar por este recorrido histórico a expresiones que obedecen a condiciones sumamente puntuales. Por ejemplo, la corriente de pensamiento social cristiana, que surge en Europa precisamente como alentada por la iglesia, precisamente para combatir el comunismo, el avance del comunismo en Europa. Basada en la doctrina social. Y basada en la doctrina social de la iglesia. Y entonces vos tenés aquí en América expresiones del social cristianismo. Después viene la influencia norteamericana y te dicen, bueno, aquí abrámonos, pues, ¿verdad? Y en la influencia del internacional socialista, que dicen, no somos socialistas a la usanza de los que siguen la hegemonía moscovista. La tercera y la cuarta internacional. Exactamente. Entonces vos tenés ahí un planteamiento social demócrata, que se apropió en el pensamiento de muchas mentes en Europa. Eso también tiene su reflejo acá. Entonces, cuando hablamos de partidocracia, lo estamos haciendo como el poder que los partidos tienen, ¿verdad? Y ahí, pues, es donde estamos ahorita. Ahí, a partir de abril del 18, hay muchas expresiones, ¿verdad? Y que yo no sé si van a lograr sobrevivir, que han surgido. Movimiento de una cosa, movimiento de otra cosa, movimiento de otros convocados. Como vemos ese fenómeno. Pero antes aclaremos, ¿verdad? ¿Qué significa este elemento de partidocracia, por ejemplo, en esos partidos que yo te he mencionado? Significa la hegemonía de los partidos políticos que cumplen los mismos roles tradicionales y reproducen los mismos patrones de conducta que han marcado la práctica política nicaragüense desde antaño hasta o gaño. Y, evidentemente, pueden cambiar los nombres, pueden cambiar las formas, pero no cambia la esencia, no cambia en esencia y sustancia el contenido del pensamiento traducido en una nueva práctica política que le ponga un alto, por ejemplo, al caudillismo, al cacicazgo o al gamonalismo de hacienda. ¿Cómo? Al hombre fuerte. ¿Cómo? Bueno, deteniendo, simple y sencillamente se deja de hacer. No creerse que son rey soles. No creerse que son Felipe el Hermoso, el rey sol. No creerse que son Luis XIV, le estás en moi, el Estado soy yo. No creerse que son la Divina Garza, que son el rey del mambo. O sea, es que vos podés encontrar muchos complejos de la política tradicional cuando vos ves el egocentrismo, cuando ves la incompetencia, cuando ves la ineptitud o cuando ves la corrupción. Yo creo que una persona puede percibir la corrupción o la falsedad. Eso es otra cosa. La terrible falsedad, la incoherencia de un discurso de un discurso donde se contradice lo que se dice con lo que se hace. Mucha gente le llama doble discurso, mucha gente le llama doble moral, pero en realidad es una misma persona que practica ese dualismo entre lo que dice, entre lo que, perdón, ni siquiera es un dualismo, puede ser tripartito esto, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y lo hace a propósito. Te engaña en tu cara, te miente en tu cara, es falso en tu cara. Entonces, ¿cómo se le va a confiar los destinos de una nación a un equipo de políticos que viene reproduciendo más de lo mismo? Y cuando digo, ¿qué quiero decir cuando digo que no debe ser tradicional? Muy sencillo. Tienes liderazgo como Nelson Mandela en Sudáfrica, tienes liderazgo como Mahatma Gandhi en la India, tienes liderazgo como José Mujica en Uruguay y los costarricenses o muchos costarricenses hablan muy bien de Pepe Figueres, de una Costa Rica antes de Pepe Figueres y otra Costa Rica después de Pepe Figueres. Entonces, tienes liderazgo que pueden ayudarte a construir una nueva nación como decía Thomas y Lauren, el personaje de Lauren de Arabia, yo soy capaz de convertir una pequeña nación en un gran estado y precisamente eso es lo que muchos querríamos para Nicaragua, que se vuelva una economía robusta, que se vuelva un gran estado, que se vuelva una nación que sea conocida más allá de sus hermosas playas y de que somos gente hospitalaria, sino de que somos capaces de gestionar nuestros recursos de tal manera que generemos un bienestar económico y social para el nicaragüense promedio. Pero no, seguimos siendo tercermundistas, seguimos siendo subdesarrollados, seguimos estando a la cola de las economías latinoamericanas solo por delante de Haití y seguimos teniendo una clase política mediocre, subdesarrollada y tercermundista que es reflejo que al final se refleja en la institucionalidad y la construcción del aparato estatal como es nicaragüense y por la lucha por el poder en Nicaragua. Muchas cosas me surgen mientras vos estás hablando. Lo primero es que siempre ha sido uno de los dilemas y una de las propuestas o por lo menos uno de los propósitos de este programa es bueno, cómo hacemos para tener luces alrededor de el cambio requerido para transformar esta realidad que vos estás diciendo. Pero es una realidad que nosotros tenemos. Muchos analistas dicen bueno, es que esa es parte de la cultura política y solamente se cambia con educación. Pero es transformable. Claro, la educación formal y la educación no formal. No ha habido en ninguno de estos gobiernos en los últimos 40 años una firme convicción de querer empezar un proceso educativo transformador y emancipador. Entonces estamos repitiendo los mismos modelos educativos. Por ejemplo, en Japón le preguntan a los japoneses que viven en América Latina ¿cuál es la diferencia entre un japonés y un latinoamericano? Bueno, es que empecemos por la religión dicen. En la religión todos en América Latina llegan a pedir. Yo vengo a pedir, yo te pido, yo te suplico, yo te ruego. En allá, dice, independientemente de querer hacer un choque de religiones, pero nosotros llegamos a ofrecer, te vengo a ofrecer tal cosa, no te vengo a pedir. Aquí pedimos, dice. Él hablaba del tema de la basura. Aquí, a los niños que son inquietos en los colegios, dicen, venga ustedes, dice el profesor, vayan a recoger esa basura. Y entonces ya lo está asignando como que recoger la basura es un castigo. Correcto. Cuando en Japón los maestros dicen, vamos a ir a recoger la basura que nosotros hemos hecho. Y cuando ellos se dan cuenta de que están haciendo una actividad digna, recogiendo la basura que otro dejó, dicen, lo mejor es no poner basura ahí. Entonces, ese modelo de transformación es lo que andamos buscando, pero aquí los gobiernos repiten en las mismas recetas educativas, ¿verdad? Que no son liberadoras del ser. Esto es uno de los principales dilemas. Entonces, podemos quedarnos aquí, Marco Aurelio, en seguir describiendo las realidades más nefastas que nosotros tenemos. Pero déjame decirte, si aquí surge alguien, somos idólatras, literalmente. Nos gusta el papachín. Sale ahí alguien repartiendo alguna cosa, ¿verdad? E inmediatamente fíjate, ahí viene fulano, ahí viene fulano, ahí está fulano, ahí van, lo aplaudimos, y creamos mitos y creamos ídolos de barro. Pero esas son las realidades. ¿Cómo lo cambiamos? Tu propuesta, y ese es el tema, la partidocracia y el relevo generacional. ¿Cuál es el relevo generacional que ustedes están planteando como jóvenes para transformar esta realidad? La propuesta sería que la juventud actual, las nuevas generaciones tomen posición en todos los espacios de la política nacional. ¿Estás seguro? Claro que sí. Que tomen posición. Pero voy a contrastar eso. Pero no es algo que dependa de ellos. Cuando yo era más joven inclusive que vos, triunfó la revolución del 79. Tendría 18 años. Por eso te pregunté al inicio de tu edad. Y a mí me prendió el postulado, la propuesta. Prendió en mi corazón, en mi cerebro. Y yo quiero eso. Yo quiero apoyar eso. y éramos jóvenes y confiamos en un directorio de nueve jóvenes. Mayoritariamente el directorio eran jóvenes y los ministros eran jóvenes y los resultados de este país son los que tenemos. ¿Cómo diríamos ese asunto? Las diferencias y las condiciones objetivas y subjetivas de cada momento histórico. Los seres humanos somos racionales porque tenemos la capacidad de razonar. De tu experiencia, las nuevas generaciones son racionalmente capaces y los invito a que sean racionalmente capaces de aprender y desaprender. De aprender lo que se puede replicar y de no aprender o desaprender lo que no funcionó, lo que falló. Pero ese no es el discurso que yo estoy escuchando en los jóvenes. Mayoritariamente. Dicen, hablan de cambio generacional como descartemos a los viejos porque ya dieron y además nos acusan a una generación por haber dejado en el escenario a Daniel Ortega. Sí. Y como te explicas entonces, que hay jóvenes en Florado, ¿verdad? Que en cada acto o movilización del Frente Sanilista estén haciendo comparsa cuando la pareja esté en el podio. A ver, eso hay que dejarlo claro. A ver. El relevo generacional y la invitación a que la juventud tome posición en todos los espacios de la política nacional. Y cuando digo juventud obviamente me estoy refiriendo a la juventud que tiene nuevas formas de pensar y hacer principalmente a la que se manifiesta a partir de abril de 2018. Una y esta juventud está caracterizada por abrazar el enfoque de equidad de género por una igualdad real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres por el respeto el cuido y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales o el ambientalismo por interesarse también inclusive por el bienestar de los animalitos y eso ya te define una conciencia diferente con respecto a la naturaleza por ser académica y técnicamente capacitada en computación en dominar dos o tres idiomas o en haber sido parte de un intercambio estudiantil o un intercambio académico fuera del país por no militar en la partidocracia tradicional por no ser fanático ¿verdad? ni por ninguna organización político partidaria o si lo era entró en un proceso de reflexión tiene años de formación abraza el pacifismo abraza el pacifismo ¿por qué? porque las generaciones de posguerra suelen condenar la violencia y esa es otra práctica de la política tradicional la violencia la violencia solo genera violencia no es cierto que la la violencia debe ser la partera de la historia eso solo ha producido caos destrucción y anarquía los países progresan cuando hay periodos de estabilidad política y social y esto es pauta o debería de ser pauta para la sostenibilidad el mesianismo es otra práctica que se debe de tener ¿de quién depende? pues de nosotros mismos como electores el problema es que el nicaragüense es el que crea constantemente sus caudillos porque los aplaude porque muchos se convierten en la mebota se convierten en serviles se convierten en personas que en lugar de pensar son pensados son pensados por alguien más no piensan por sí mismos no disiernen por sí mismos o bien se dejan llevar por la trama de intereses olvidándose de que en cada uno de nosotros hay un fuero interno que te marca la conciencia del bien y el mal entonces el mesianismo debe detenerse porque los países van a progresar con un equipo de hombres y mujeres que sean capaces que tengan solvencia ético-moral y que a su vez definan políticas públicas que son exitosas y acertadas y factibles entonces eso se debe detener el adultismo se debe detener esa es una de las cuestiones que reclama la juventud actual el adultismo significa esto no es una cuestión ahí es donde venía a aclarar verdad y me puse un poquito difuso no es una cuestión de piel solamente no es una cuestión etaria no es una cuestión de que como yo soy 20 o 30 años más joven yo me lo merezco y voy a no te mereces absolutamente nada es una cuestión de las nuevas ideas y las nuevas formas de pensar y hacer que tienen una contradicción dialéctica con las viejas formas de pensar y hacer que ya son obsoletas que ya son caducas y que no dieron resultado a eso me refiero entonces y una juventud que se lanza al activismo que se lanza a marchar que propone un cambio que reclama espacios de participación pero que no es poder fáctico pero que no es élite pero que quizás no tiene un buen patrocinador entonces se va a ver limitado frente a aquellos rostros que tienen ya 30 años ¿verdad? de estar en la palestra pública de ocupar cargos de saltar de ser saltimbanqui de un partido a otro ¿cómo le llaman a eso? tránsfuga ¿verdad? o pancista o colaboracionista aparecen por aquí aparecen por allá se la ganan a Fuché el genio tenebroso o sea se transfiguran por aquí un día son liberales otro día son sandinistas después cenan con los conservadores entonces todas estas prácticas tradicionales de muchos rostros que han envejecido en la asamblea nacional por ahí he escuchado bromas de que de que la asamblea nacional parece la casa del obrero o parece el INSS pero ok valida tu aclaración después vamos a venir por lo de adultismo cuando te hice el comentario precisamente de los jóvenes en Florida yo te lo puse como ejemplo pero yo te puedo hablar de los activistas del PLC que vienen reclamando jóvenes hombres, mujeres que vienen reclamando espacios y que lo que les dicen los adultos es ajá ganátelo anda a pegar papeleta ganátelo ahí están las sillas anda a poner las sillas ganátelo acepte el cargo del sonido ganátelo te quiero ver en las manifestaciones llevando la manta es decir un activismo verdad totalmente simple verdad utilitario pero yo no veo que esa juventud se haya emancipado en ninguno de las organizaciones políticas en el frente sandinista son sumisos en el frente sandinista no hacen propuestas los jóvenes igual en el partido liberal igual en el partido conservador igual en las otras agrupaciones entonces de que estamos hablando estamos hablando de la juventud no militante no adoctrinada y que si militó en alguno de estos partidos si pero se salió ajá que está dispuesta a ser dueña de su propia conciencia política y social está dispuesta a ser parte de nuevas organizaciones políticas y sociales que ya rompan clara y decididamente con las organizaciones que representan el pasado oprobioso lo está viendo ahora ahora mismo lo está viendo hay valores hay valores y talentos y por el hecho de que hayan algunos que sean antivalores y que no sean talentos eso no le quita el mérito a lo que sí lo son aquí anote cuando el partido de las juventudes de Nicaragua cuando el partido de las juventudes de Nicaragua bueno entonces precisamente para eso estamos haciendo este programa porque el programa contribuye a el programa es un marco de referencia el programa no va a sustituir las acciones de los jóvenes la humanidad apenas camina por la humanidad que piensa por las buenas ideas de la humanidad y la buena voluntad de la humanidad que piensa hay otros que llevan a la práctica las buenas ideas y hay otros que tienen buenas ideas y las llevan a la práctica eso va a depender de lo extraordinario y de las cualidades de los hombres y mujeres que tengan conciencia de que esto no puede seguir así porque de lo contrario Nicaragua seguirá siendo atrasada rezagada y subdesarrollada siendo dueños de su propio destino y para eso tiene que haber una enorme cuota de sacrificio que ya empezaron a hacerlo con los muertos ahora yo no puedo hablar por los jóvenes que creen verdad en organizaciones tradicionales y no puedo hablar también por los jóvenes que ya es la única forma de acceder al poder son enajenados no pero es que ok pero es que yo no estoy diciendo que los partidos dejen de ser los vehículos lo que yo estoy tratando de decir es que dejen abandonen dejen la práctica tradicional echen al traste agarren el traste de la basura y echen la vieja cultura política y pongan en práctica una nueva cultura política que lean que se intruyan que se informen o vos conoces aquí a muchos políticos que en realidad en su discurso vos le veas contenido eso no existe exactamente pues mientras que algunos por lo menos tenemos la esencia de abrir un libro y leer los más grandes textos políticos de temas que haberlo hasta nuestro día de Chevalier mirá que tragedia los pocos políticos ilustrados que yo he conocido aquí son grandes perdedores en la política real bueno exactamente entonces los menos ilustrados son los que acceden a las altas esferas del poder y son los que gobiernan como el señor Ortega eso es tradicionalismo y en países como Alemania los funcionarios públicos por regla deben de tener un grado académico de doctorado al menos en las principales carteras o en los altos cargos pero aquí estamos hablando ya el servidor público tendría otro perfil pero los servidores públicos vienen de los partidos políticos que son los vehículos que forman parte de la contienda electoral ahora también debemos de entender que democracia no es solamente depositar un voto entendemos perfectamente y esa es parte de lo que queremos decir y que otra práctica de la cultura política tradicional es esa cultura de transgresión a la ley y al estado de derecho que enfermiza y morbosa en Nicaragua y eso se debe determinar antes de despedir el programa quiero leer algunos comentarios de nuestros amigos dice Alfredo Hernández Vargas creo que necesitamos una renovación permanente y eso pasa por impulsar leyes que eviten el anclaje de los políticos en la vida política es decir no reelección en ningún cargo de elección directa o indirecta con ello vamos a garantizar una renovación permanente y una democracia refrendada y fresca es un problema de carácter cultural y estructural que requerimos revertir con educación política y estableciendo auténticas organizaciones partidarias dice Félix Royce el análisis de Marco Aurelio es correcto tenemos casi 200 años de república bajo el esquema del patrón de hacienda de los clubes de políticos la gran pregunta los jóvenes actuales van a romper con esta tradición negativa lograrán una república con estado de derecho para el futuro la pregunta está latente yo entiendo a los partidos y a los por ejemplo a los movimientos estudiantiles emergentes como escuelas de formación de liderazgo si no son escuelas de formación de liderazgo no van a ningún lado porque el ensayo y error es grave y eso se vivió en los años 80 ya lo vivimos ya se vivió ya depositamos confianza en aquellos jóvenes decía un viejo dirigente que sin teoría revolucionaria no había acción revolucionaria en este caso sin teoría política no va a haber una acción política que sea coherente con una teoría o que sea consistente con una teoría entonces ya es suficiente puedes decir si esto no se si no se cambia esto es una excelente oportunidad o sea las nuevas generaciones desde abril hasta el día de hoy verdad más allá de las vicisitudes que seguimos enfrentando si esto no se aprovecha entendamos con ciudadanos que los siguientes 100 años o 50 años podrían estar determinados por más de lo mismo y nuestros descendientes van a seguir viviendo en una Nicaragua que va a estar en las últimas posiciones en la tabla de todos los indicadores económicos y sociales del planeta tierra eso es lo grave y que si no se cambia la cultura política la clase política que reproduce verdad el tradicionalismo va a seguir viviendo a costillas de nuestros impuestos mientras que ellos van a tener beneficios monetarios y no monetarios a como actualmente se ha hecho es decir el estado botín bueno dejémoslo ahí por razones de tiempo gracias Marco Aurelio por haber estado una vez más con nosotros el debate está interesantísimo ojalá los jóvenes vean escuchen y mediten sobre estos temas que se han reflexionado aquí fundamentalmente por parte de Marco Aurelio y que no caigan en las garras del tradicionalismo ojalá gracias estimados amigos de Radio La Costeñísima por retransmitirnos el programa para el Caribe Sur de Nicaragua igual nuestro agradecimiento para Radio Darío que lo hace para el occidente del país y para Notimat Radio Notimat TV que lo hace para Matagalpa recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca y gracias por sus mensajes que recibimos a través de la www.lamesaredonda.net nos vemos el lunes pasen un saludo